Es importante reiterar el impacto de la carga tributaria y un poco para destignificar esto es que en este sector se está produciendo como parte del diseño de la tarea de ordenamiento una reducción en el pago de impuestos, es decir, que van a pagar menos impuestos. Y eso también tributa a mayor utilidad si somos más eficientes y si realmente buscamos mayor rentabilidad en el producto porque si los impuestos constituyen, aunque sea sobre el ingreso personal, vamos a decir, una utilidad antes de impuestos, que en este caso es el ingreso personal o la utilidad per cápita en una cooperativa y se disminuye, pues pueden disfrutar como masa absoluta de utilidad, de mayor utilidad.